Hola, ¿qué tal amigos? Pues el gobierno de Andrés Manuel está haciéndole ruido, por decir lo menos, a la política internacional de los Estados Unidos y su intención de invadir Venezuela, porque esta idea, esa estrategia de Andrés Manuel de convertir a México en un mediador entre ambas partes, entre Guaidó y Maduro, ya provocó una reacción, y esa reacción es porque sienten que va creciendo, va creciendo la idea en el mundo de no querer o no buscar una nueva guerra, que yo creo que la mayoría de los países lo piensa de esta manera. Bueno, de esto vamos a hablar porque hay un reclamo ya de los Estados Unidos a México. Vamos a iniciar con este posicionamiento, el gobierno mexicano que sube Marcelo Ebrard a sus redes sociales, sobre todo ya la convocatoria para los distintos países, buscar una negociación, se sumen ellos a esta mesa de diálogo para convocar ambas partes y llegar a un resultado pacífico en Venezuela. Dice lo siguiente, conforme a los principios de derecho internacional, México y Uruguay, urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela. Para alcanzar dicho fin, ambos países proponen un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al estado de derecho y los derechos humanos. Es lo que comenta en su comunicado, dice, los gobiernos uruguayos y mexicanos, en sintonía con las declaraciones de la ONU y la Unión Europea, así como de gobiernos de España y Portugal manifiestan su completo apoyo, compromiso, y disposición para trabajar conjuntamente en favor de la estabilidad, el bienestar, y la paz, sobre todo la paz del pueblo mexicano. Entonces, tenemos a México y a Uruguay, que están encabezando esta mesa de negociación, pero ya se le sumó un nuevo país, una nueva nación, que pues sí, es una nación, que es justamente el Vaticano, porque lo que ha trascendido es que también el Vaticano, en la búsqueda de la paz, está esperando o está tratando de que se alcance un diálogo, una plática entre ambas partes. Incluso el Papa estuvo hace algunos días en Panamá, decidió no pronunciarse al respecto sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, y lo que ha circulado mucho es un comunicado del Vaticano sobre este tema. Dicen que apoya todos los esfuerzos que permitan ahorrar ulterior sufrimiento a la población de Venezuela, y que el Papa sigue de cerca la situación y reza por las víctimas. Entonces, ya tenemos tres, y además tres emblemáticos, o cuando menos dos que el caso de México, que es uno de los países líderes en Latinoamérica, a pesar de la situación en la que nos dejó Enrique Peña Nieto, y por el otro lado, el Vaticano, porque hay que recordar que en Sudamérica también hay una gran cantidad muy importante de fieles, y que obviamente, al ser el Papa Sudamericano, pues todavía tiene un realce mayor este posicionamiento. Entonces, ahí están estos tres países, pero Marcelo Ebrard sigue, sigue él en el cabildeo, porque sigue buscando que más países se sigan sumando a esta iniciativa de un diálogo por la paz al interior de Venezuela. Dice ya esta nota, que ya habla con cancilleres de otros países para llegar en bloque a Montevideo, y es que Montevideo se tiene agendado que el siete de febrero se realizará justamente una cumbre con todos estos países. Una mesa donde se va a convocar ya formalmente a las dos partes en disputa en Venezuela para que lleguen a un acuerdo. Ojo, este acuerdo no implica o no significa que Maduro se mantenga como presidente. Ahí está abierta la posibilidad cualquiera que llegara a ser, hasta en la transición. ¿Por qué? Porque en la transición también tienes que acordar cómo se va a dar, qué vas a hacer con la gente de Maduro, qué vas a hacer con los chavistas, qué vas a hacer con quienes has acusado, tanto tiempo de represión, los vas a dejar libres, esa también sería parte de la negociación que estaría buscando Maduro si deja el poder, no me vayas a meter a la cárcel, eso es natural, eso es elemental. Entonces, cualquier resultado que llegue a presentarse, cualquiera que sea la solución entre ambas partes, si es que se llegan a, se sientan a negociar, se tiene que acordar y justamente para eso es la mesa que está impulsando Andrés Manuel con los otros países, siempre en el marco de la paz, porque no importa qué tipo de guerra sea, la guerra siempre trae muertos y los muertos los van a poner los venezolanos, ojo esto es muy importante, eso es también hay que tomarlo en cuenta y eso es, vaya, eso no se puede dejar de lado. Pero obviamente esto ha causado ya reacciones, les decía yo, finalmente el gobierno de los Estados Unidos está viendo cómo esta estrategia política de Marcelo Ebrard, de México, de Uruguay y el Vaticano, va generando adeptos, ¿por qué? Porque ya también en la ONU ya se pronunciaron a favor de Nicolás Maduro, ya se están distanciando de esta línea que marca los Estados Unidos, tratando de imponer a Juan Guaidó, sobre todo para quedarse con el petróleo, ese es el objetivo, todos lo sabemos, pero si finalmente es los intereses de los grandes capitalistas, de los grandes poderosos, están acá arriba, y los de la gente ya sabemos que andan, andan por acá abajo. Entonces el caso es que en la ONU también se pronuncian a favor de Nicolás Maduro, el punto es tratar de impedir que se registre la guerra y esa es la propuesta, la salida que se está dando de este lado, pero les decía yo, viene también la reacción, primera de ellas, la carta, el reclamo del propio Juan Guaidó a los presidentes de Uruguay y de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, que envía, pues, y también da a conocer a través de sus redes sociales, y sobre todo cerrando las puertas a cualquier posibilidad de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, siempre y cuando no decida desde un inicio separarse del poder. Dice lo siguiente, ratificamos que únicamente estamos interesados en una negociación cuando ésta sea la que acuerde definitivamente los términos del cese de la usurpación que permitan el traspaso efectivo del poder a representantes legítimos del pueblo venezolano para iniciar un proceso de transición que culmine con la realización de elecciones libres, en las que se permita la participación de todas las fuerzas democráticas de manera justa y transparente, o sea, ya de entrada ellos están, pues, poniendo las cartas sobre la mesa, si no se va, si no se va Maduro, entonces nosotros no vamos a negociar, pero eso no lo puede ofrecer el gobierno mexicano, uruguayo, el Vaticano, los que se vayan sumando, esa es una decisión que tienen que alcanzar entre los venezolanos, pero también es el reclamo, porque no sólo le dice eso, también dice, y le reclama Andrés Manuel, que si decide mantenerse neutral ante las injusticias que está viendo, entonces está del lado equivocado de la historia, así le dijo Juan Guaidó a Andrés Manuel López Obrador para presionarlo, que lo reconozca a él como presidente encargado de Venezuela, es decir, no fue una precisamente una carta de muy buenos amigos, pero es que esa es la posición de los Estados Unidos, ¿por qué? Porque también en la Casa Blanca hay noticias, hay una respuesta a lo que dice y lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y a esta estrategia de la paz, y no es un comunicado diplomático, simplemente es un mensaje, un trascendido, pero mucho, muy contundente. Vamos con la información al respecto que dice lo siguiente, Estados Unidos rechaza oferta de mediación Uruguay y el Vaticano en Venezuela. Y miren nada más cómo llega esta información. Un funcionario del gobierno estadounidense mencionó explícitamente a los tres estados durante una sesión informativa el jueves que rechazamos cualquier reunión o cualquier tipo de iniciativa que le permita a Maduro mantenerse en el poder. El funcionario que declaró bajo condición de no ser identificado por su nombre, ojo, reiteró la postura del gobierno de Estados Unidos de desconocer a Maduro como presidente del país. Es que esa es la postura inicial, es la misma línea de Juan Guaidó, pero también es la línea ya, es el rechazo al llamado, a la petición, a la estrategia de buscar una solución pacífica, no recurrir a la violencia y sobre todo, pues no necesariamente imponer a Guaidó como el presidente, que es justamente lo que quiere Estados Unidos. Una de las estrategias, uno de los planes que ha trascendido en el marco de esta transición, de lo que haría Juan Guaidó como presidente ya en funciones, es impulsar una reforma energética al igual que nuestro país, para que se empiecen a licitar los yacimientos petroleros de Venezuela, al igual que aquí en México. O sea, aquí en México no se fueron a la guerra porque ya tenían a su pelele ahí en los pinos que les hizo su reforma energética. Allá están buscando a alguien justamente que haga exactamente lo mismo. Uno de los planes justamente de Juan Guaidó es la elaboración de esta reforma energética con la asamblea, que es la que controlan ellos, que es la misma que lo impulsó como presidente encargado. Entonces, ahí está la solución, que es lo que está buscando Estados Unidos y en la parte política, obviamente, Donald Trump quiere venderlo como su nuevo muro. El muro fracasó, el muro no se va a construir, el muro no tiene dinero para pagarse y entonces su nueva bandera es justamente la de Venezuela, el éxito en Venezuela, los recursos, la riqueza, el negocio que significará para Estados Unidos y la expropiación porque finalmente expropió a la petrolera venezolana que tiene esta filial estadounidense. Diga lo que se diga, Donald Trump la expropió, ¿no? Pongan el nombre y háganle como quieran, pero finalmente es la acción del gobierno estadounidense. Pero para confirmar también ya estos pasos que se están dando en estos últimos días, salió Mike Pence, el vicepresidente que se ha convertido en el vocero en este tema de Venezuela, él se reunió con los venezolanos en la Florida y les dio un mensaje a ellos, pero también al mundo en general, y es que ya están listos para la guerra. Sí ha trascendido también ya en las redes sociales donde se ha reportado desde Sudamérica que ya hay vehículos, hay aviones, ya hay soldados, que poco a poco empiezan a rodear la frontera con Venezuela, principalmente en Colombia, que es justamente un gran aliado en este sentido. ¿Y qué es lo que dijo Mike Pence? Dijo, no es tiempo para dialogar, es tiempo para la para la acción. Dijo hoy al exilio venezolano en el sur de la Florida que no abandonará a Venezuela hasta que recobre la democracia y aseguró que no es tiempo para dialogar, es decir, no es tiempo para la estrategia que está encabezando México, ni Uruguay, ni el Vaticano, no es tiempo para eso. Es otro mensaje también de la Casa Blanca, es tiempo para actuar al recordar que el gobierno de Donald Trump tiene todas las opciones sobre la mesa. Sí, es cierto, están ya preparando el tablero para lo que ha dicho Maduro sería el nuevo Vietnam de los Estados Unidos, porque es una guerra que perdieron los estadounidenses. Entonces, ahí están las reacciones, están las reacciones porque esta estrategia diplomática del gobierno mexicano está quitando la legitimidad de lo que sería la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, que pues dentro de todo esto justamente no es lo que no quieren, ¿no? Ellos buscan el apoyo mayoritario, seguir controlando el mundo como lo han estado tratando de hacer, aunque con Donald Trump ha sido un verdadero desastre, pero finalmente es parte también del juego diplomático y vamos a ver hasta dónde llega todo esto, sobre todo el 7 de febrero será la cumbre, vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos y vamos a ver y esperar a ver si no existe una represalia desde la Casa Blanca hacia nuestro país, pero ya sabemos que las cosas son distintas, ya no tenemos un presidente que se le tira al suelo y empieza a regalarle reconocimiento a los Trump. Bien amigos, pues esto es todo, espero les haya gustado la información y nos vemos a la próxima.